Música 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 la ruta de los pollos y el cuerpo mediano la ruta como sanzo, la libertad de limpar traigo los que te activan, la música que motiva la llama y la cruz es privada, tiro manos de arriba que no se vayan pegados, tú sabes ya la meta no dejen que se parao, dale con este tuba que la ropa está buena, para que no baile y bella en la mitad de la espera, para que no se nos muera para que no baile y bella, para que no baile y bella en la mitad de la espera, para que no se nos muera y que no baile y bella, una cantina venezolana una noche mexicana, que se quita la ropa y que no baile la pañaleña, y una linda costa vigueña una garota vacileña, y una guana de los cante de la pata Rumba, 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 Rumba Rumba, 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 Rumba Rumba, 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 Rumba Gracias.